Este fue el sexto congreso argentino de fitopatología organizado por la asociación argentina de fitopatología y como es habitual invitan nos invitan a cenaza y participamos activamente para nosotros es un ámbito muy positivo muy bueno para compartir experiencias ahí está la ciencia relacionada con la fitopatología de argentina entonces todos los trabajos que vienen haciéndose en plagas enfermedades los vegetales más importantes que están ahí son publicados en un libro del congreso y entonces para nosotros la relación con los científicos la investigación es clave en todas nuestras medidas ya sea los programas sanitarios para definir una medida de prevención de una plaga o del manejo de una plaga tenemos que tener atrás un respaldo científico de ciencia aplicada y lo mismo para las negociaciones bilaterales o multilaterales cuando vamos a discutir algo o intentar la apertura de un nuevo producto tenemos que tener basado en ciencia porque la enfermedad esa no provoca daños no debería ser considerada como cuarentenaria no debería ser regulada en el comercio todo eso tiene atrás un aval científico entonces este es como digo este ámbito este es un congreso pero es digamos que es una relación que tenemos permanente con científicos de inter universidades y bueno y estrechar ese vínculo en este tipo de eventos es clave para nosotros bueno con el curso de fitopatología nos invitaron a disertar sobre varias temáticas de protección vegetal entre ellas una destacada fue la disertación que nos invitaron a dar de lo que es el virus robozo de tomate hablamos de las actividades que se hicieron todo el año pasado desde su primera detección el estado de cómo fue avanzando la enfermedad en diagnóstico y la vinculación interinstitucional que hicimos para abordar la temática el otro trabajo que presentamos en el correso de fitopatología fue un avance de las actividades de monitoreo del candidato fitoplasma piri esto es una enfermedad cuarentenaria que se detectó hace unos años en una vinculación de del trabajo que hicimos con el inta atrás de esa detección que hizo el inta salimos a hacer un monitoreo conjunto y determinamos la distribución de la enfermedad en el país en las zonas productoras de peral el año pasado a fines del 23 terminamos de completar todo lo que es la etapa diagnóstica y confirmamos la presencia del fitoplasma en todas las zonas productoras de peral también estuvimos evaluando este fitoplasma se dispersa con un vector entonces hicimos una evaluación de los vectores potenciales del fitoplasma que en este caso nos dio que no hay presencia de vectores citados e identificados como ver como que funcionen como vectores entonces es importante para considerar la epidemiología y el manejo de la enfermedad en base a los datos que tenemos estimamos que la diseminación puede ser principalmente asociada al material de propagaciones entonces es importante considerar la adquisición de material de propagación de viveros conocidos registrados en el cenaza en el info que esto nos permite hacer un seguimiento y tener mayor garantía de la sanidad del material